Buenas gente, ¿qué tal? Venimos con la última entrevista ya de los componentes de DP0. Pues aquí os traemos a Ricardo. Él es de aquí, de Cádiz, de donde somos José y yo, vamos. Ricardo, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste? ¿Con qué edad te empiezan a aparecer las primeras miniaturas en tu vida? A ver, con Warhammer empecé, eso, con unos 12 años y tal, pero con Fantasy. Después de darle durante aproximadamente unos 8 o 10 años a Fantasy, es cuando empecé a ver las cosas de 40. Porque antes me llamaban la atención, pero no me gustaban mucho las reglas de cuarta, creo que eran, y seguí jugando Fantasy. Pero ya eso, con 20 años, pues así, empecé con 40 y hasta ahora. Bueno, ¿y qué ejércitos has estado jugando en Warhammer? ¿A cuenta de qué has ido cambiando? ¿Y con cuál te quedas? Pues mira, al principio como estaba más que nada jugando al otro a Fantasy, el primero que empecé a jugar fue con Necrones. Porque me pillé la mayoría de cosas de segunda mano y tal, que era lo básico, eran Necrones, eran el monolito y Destructores. Después ya seguí jugando Eldar, que empecé jugando en liguillas y cosas así. Jugaba con el Avatar, jugaba con Guardianes, de hecho, de Asaltos. Y después, poco a poco, ya empecé a jugar más para torneos, que fue cuando empecé, cuando conocí a Guille, al especialista 40K. Y desde ahí ya empecé a ir cambiando las listas, a un poquito más afilando. ¿Y seguiste jugando en torneos quinta, sexta, séptima, todo ese recorrido o cómo lo hiciste? En sexta, séptima lo que había. Pero eso, sobre todo en quinta, fue una cantidad de torneos que habría impresionante. Aquí teníamos el recorrido entre Hered, el puerto y Puerto Real, que era torneo. Cada mes o cada dos meses había dos o tres torneos, era una barbaridad. Entonces, una cosa que no conocíamos. Y en sexta, séptima, cuando se bajó la cosa. Y bueno, ahora en octava, que es cuando la cosa remontaba. Que vamos a torneos, cada vez que se puede. ¿Y en octava, qué ejércitos has llevado? Los Eldar no llegué ni a jugarlo, creo. Porque como los utilizabas tú por el equipo, yo cogí la Guardia y pedía. Entonces, los que he jugado más así, en torneo solamente Guardia. Y ya partida suelta, he jugado con Caballeros Grises, con Hermanas de Batalla. ¿Y qué tal te ha ido en los torneos? Dices que has ido a la mayoría con Astra. ¿Cómo has visto a los Astra en la octava edición? A ver, tú sabes que a mí no me gusta liarlo. Y si me gusta liarlo es para que el Astra sea el principal y el otro sea el que apoye. Como un asesino o cosas así, un inquisidor y tal. Pero en los torneos que íbamos por equipo, tampoco quería yo dejar equipo sin poder exprimir al máximo lo que tenía tampoco. Entonces, sí hemos tenido que utilizar Astra como una fuente de command para que Tore pudieran hacer algo más. Entonces, yo creo que Astra se podía jugar solo. Y ahora mismo Astra lo estoy jugando solo. ¿Y te ha parecido que no estaba, se ha podido con Astra, ya sea liando o sin aliar, se ha podido competir? Sí, yo creo que es una edición competitiva y que se ha podido competir con cualquiera. Es más, cuando incluso en que los Necrones, por ejemplo, decían que no, que no se podía, no sé cuánto. Cuando yo veía una lista de Necrones a lo mejor, yo decía, esa a mí no me la ponga. O sea, más otro. Eso no. ¿Cómo te ves con la llegada de novena? ¿Crees que a los Astra le sentará bien? ¿Vas a seguir jugándolo? ¿Crees que la edición va a estar bien? Yo creo que la edición va a estar bien, ¿vale? Pero también es verdad que lo que sabemos es lo poco que nos han dado hasta ahora. Hay que esperar también a lo que hay. Por ahora, las cosas que van sacando están bien. El tema, por ejemplo, de que acorte la mesa, que a lo mejor al Astra o el ejercicio de disparo le puede perjudicar por el tema de ángulos y tal. Aunque a mí me perjudique, yo casi quiero, prefiero también para poder cambiar un poco las cosas, ¿no? Meter más cosas de combate o más móvil, no sé. Cambiar un poco del tema de planto o de mover solamente gordas para adelante y lo veo bien, bastante bien por ahora. ¿Y qué vas a hacer durante la novena? ¿Piensas seguir yendo a torneos individuales por equipo? De todo. Lo que haya por equipo, que podamos hacer todo, pues vamos para adelante. Y los que sean individuales, pues te partiré de la cara. Y punto, ¿eh? Y punto. Bueno, pues nada, tío. Yo espero que me puedas partir la cara. O yo te la aparto a ti y que en los torneos por equipo se la apartamos juntos a todos. Eso. Venga, tío. Nos vemos. Venga, tío. Buenas, gente. ¿Qué tal? Otra vez otro episodio de Los Pesados de BP0 con sus presentaciones. Hoy estamos aquí con la última incorporación del equipo de BP0. Yo soy un anexo. Vale, vale. Hoy estamos aquí con el último anexo al equipo de BP0. Es una no incorporación, pero a efectos sentimentales casi que está con nosotros. Lo que pasa es que tiene su equipo independiente con el que va a los torneos. Con nosotros lo que hace es colaborar y darnos por culo, básicamente. Él se llama José, es del equipo de... Tu rapa del lomo. Tu rapa del lomo. Obviamente es muy andaluz, como podéis ver. José, antes que nada, cuento un poco de ti, quién eres, de dónde eres y cuándo empezaste en Warhammer y por qué. Pues mira, yo la verdad es que empecé en Warhammer hace muchísimo tiempo. Y el año pasado, cuando ya terminé la carrera y tal, pues digo, pues mira, voy a coger otra vez el hobby. Empecé con octava, con marines espaciales, cuando estaba mal, 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 mal. He ido haciendo torneillos, fui al GT de Sevilla con mi equipo. Háblanos un poco de tu equipo. ¿Cómo os conocéis? ¿Sois colegas de zona? ¿Os habéis conocido en torneos? Pues la verdad es que menos con Adán, que éramos amigos de antes, pues lo fuimos conociendo y fichando un poco a lo que había. Creo que el primero que fichamos fue a Rafa, que nos cayó muy bien. Y después dijimos, Borja, este ha sido el que ganó la Liga de Cádiz y está libre. Lo cogemos del tirón. Y después, nada, Juanja, que es amigo de Rafa, que también es súper buena gente. Seba, que tampoco tenía equipo y que también nos cae muy bien. Y Frank Napal, que es coleguilla de Ricardo y que también no tenía equipo. Y dijimos, pues, ¿y yo? Si quieres tener un equipo. ¿Qué ejércitos has llevado en Warhammer? ¿La época que jugaste antes de meterte ahora era muy casual? ¿Solo has jugado marines? La verdad es que me gustan mucho los marines de siempre y cuando volví digo, pues yo intentaré jugar lo que tengo. Pero como ya había primaris y los vi y estaban tan chulos, digo, pues tío, pues los primaris también. No pensé en hacerme otro ejército, la verdad. ¿Cómo conociste BP0 o a la gente de BP0? Hombre, yo conozco a Ricardo desde hace un montón de tiempo. Y a partir de Ricardo, pues he ido conociendo a vosotros, a Marco, a Vlad, a ti, a Alex también. Lo conocí que un día jugué... Vamos, el día que nos conocimos nosotros dos fue cuando jugué contra Alex. La verdad es que son buena gente. Parece que son buena gente. Le calentaste, le calentaste. Nada, pero era cuando los marines estaban más rotos, mucho más rotos. ¿Has ido a eventos en octava, a torneos más o menos grandes? Cuenta un poco tus resultados, a ti los de tu equipo, ¿cómo ha sido la cosa? Por ahora en octava, torneos de equipo solo hemos hecho el de Sevilla, que fue este noviembre pasado, me parece. Y la verdad es que para ser nuestra primera vez, yo creo que quedamos bastante bien. Creo que quedamos el 16 o 17, no me acuerdo bien. Y después resultados individuales, quedé el 23 del torneo, que no está mal. Me tocó el Bainblade, así que yo... Un torneo de más o menos, ¿cuánta gente? ¿50, 60? No, creo que eran 140 o cosas así. No me acuerdo. Y el resto, pues torneos en la tienda de Cristal Oscuro. ¿De por aquí? Conocéis la tienda porque montó un equipo para Talavera. De hecho, dentro de ese equipo iba Helio, que fue el que quedó primero en el Clásico 30 igual. O sea, sé que es una tienda que dentro de lo que cabe no tiene nada mal nivel. Comenta un poco qué te parecen los marines en esta edición, si tú los ves tan rotos como todo el mundo dice, si crees que están más o menos bien, pasados por arriba, pasados por abajo. Pues mira, yo creo que cuando salieron estaban un poco desbalanceados. Sobre todo ciertos ejércitos que decías tú, es que no tengo cómo hacerle conte. Como por ejemplo, cuando salió el atripulso de los manos de hierro, eso estaba imposible. Vamos, yo pensé en cómo jugar contra ello, porque yo empecé jugando con ultramarines. Ahora más o menos, como no tengo el ejército pintado de ningún color específico, pues más o menos voy variando según. Y yo digo, yo con ultramarines esto no lo bajo ni para Dios. Vamos, y supongo que habría un montón de gente que pensaría lo mismo. Después sí que es verdad que con algunos nerfeos y tal, que son un ejército token, no sería de la tabla baja. Y que, a lo mejor hay alguien que me apedrea por esto, pero yo creo que están un poquito pasados por arriba. Pero no mucho, yo creo que están bien. ¿Qué estilo de lista es la que te gusta llevar o la que has estado llevando en esta edición? Al principio, con ultramarines, llevaba tres invictos cuando salieron, que la gente no los conocía mucho. Llevaba también un repulsor. Era un ejército de todo primaris, que es el que llevé a Sevilla. Pero claro, conforme fue avanzando la edición, ya tuve que ir cambiando. También la gente conoce mucho más los marines. Y ya no es el efecto atraco que podrías tener antes o el desconocimiento que tenía la gente, claro. Y ahora estoy jugando una lista de MSU de Raven Guard, que es parecida a la de Pellón, pero con unos toques míos. Que a lo mejor no es lo más óptimo, pero la verdad es que a mí me gusta. Y por ahora me va bien jugándolo. Tú sabes, tampoco con esto del coronavirus tampoco la he podido probar mucho en algo que no fuera el TTS, pero por lo general bien. Vale, ¿qué te ha parecido un poco la escena competitiva en esta edición? Yo la verdad es que he entrado de nuevas en esta edición cuando ya estaba más o menos por la mitad. Pero yo pienso que Warhammer ahora mismo se está convirtiendo en un juego que si tienes ganas de competir, puedes competir. Porque hay muchísimos torneos, no solo torneos de estos grandes, como por así decirlo, sino también hay torneos de tiendas que reúnen a mucha gente. Vamos, yo no me esperaba de ninguna manera que cuando volví a Warhammer pudiera haber torneos de 26 personas, creo que de Crystal Oscuro. No me lo esperaba de ninguna manera. Y faltaba gente que había decidido no ir al torneo. O sea que hay mucha afición. ¿Te mola jugar competitivo o cómo te enfocas tú con respecto a los torneos? Sí, la verdad es que a mí me gusta jugar competitivo. Yo intento hacer las listas lo más competitivas posible y si te puedo apretar una pulgada más, te aprieto. Con la llegada de novenas, ¿cómo ves? ¿Crees que se va a ir todo el carajo? ¿Confías un poco en que siga la escena bien? ¿Confías en Game Workshop? La verdad es que tengo un poco de incertidumbre porque todo esto de la fase de Coman, no sé cómo va a ir. Sí que es verdad que hay cosas que son necesarias puntualizar y que creo que va a ser una buena adquisición para el juego. Como es el tema de las escenografías que sean mucho más importantes en el juego. Porque sí que es verdad que hay ejércitos con los que es muy difícil jugar contra otros. Jugar Ángeles Sangrientos contra un Tao que se eche muy atrás, que te pille el despliegue largo. Es difícil de jugar con ciertos armies. ¿Te parece que un poco enfocado al disparo? ¿Tienen preferencia los derechos de disparo en esta edición? Yo creo que sí que está enfocado al disparo. Pero sí que es verdad que pienso que la fase de combate es en la que más triquiñuelas se pueden hacer. Es decir, que si tú sabes hacer una buena fase de combate, en plan táctico, puede sacar mucho más partido que de una fase de disparo. En el sentido de que si tú lo haces bien, eres capaz de pinzar unidades, de conseguir que el otro no te dispare porque está pinzado. De llegar con la consolidación, el pilleín a tanques, hacer que ahora no te dispare. Yo creo que es mucho más táctico. Donde está la chicha de octava pienso que es en la fase de combate. Nada, esperamos que no nos mole a los dos y que sigamos viendo ya sean equipos contrarios o sean el mismo equipo. Yo espero que me mola más a mí que a ti. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, Quillito, nos vemos. Venga, hasta luego.